Y si es importante decir, pues cómo se ha destruido dentro de la visión de la política pública por parte de la transformación de mentiras, yo sí afirmo y sostengo, no saben gobernar, ¿sí? Lo vieron en el debate, cuánto dinero se ha perdido, ¿no? El banco achendo por créditos fiscales, lo he dicho también de manera puntual, ¿sí? El puente que se está construyendo ahorita, ¿no? En la zona de Angelópolis, la zona más rica del Estado, no era urgente, no se iba a caer el puente, el tema del transporte ruta, no sé cómo va, pero creo que no tiene carril confinado, ¿sí? Los mil millones para construir el edificio del Congreso, yo ya fui diputado local, oye, ¿se requiere? Puede ser discutible, prioritario no era.